¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Tierra de extraños. Es muy interesante porque en la Escuela Sabática, en la introducción, se plantea cómo esta tierra de extraños representaría a nuestro planeta. Una tierra extraña. Una tierra un poco peculiar, porque nuestro mundo está enfermo, está lleno de pecado, está lleno de sufrimiento. Y lo que llama la atención es que los salmos justamente hacen una descripción de esta realidad. Y se plantea la paradoja de cómo vivir con fe en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que no es el nuestro, no es el de Dios. De alguna forma no representa a Dios, sino que está lleno de pecado. Así que los salmos, lejos de huir de esa paradoja, la presentan, la desmenuzan. Y los salmistas transmiten en los salmos esa doble realidad, de vivir en un mundo que está enfermo y a la vez confiando en un Dios que se muestra cercano por momentos, lejano en otros momentos y casi ausente en otros. En esta semana vamos a explorar esta realidad.